Bienvenidos a este evento en donde se reentrega de infraestructura carretera en el estado de Campeche. Presidiendo el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de comunicaciones y transportes del gobierno de la república. El licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional del estado. Y mucho valdrá la pena que con el respaldo de los gobiernos federal y estatal, se puede continuar con esta magna obra en otros accesos a la ciudad de Campeche. Hasta completar una arme de carreteras plenamente funcional. Gracias señor secretario, gracias señor gobernador y desde aquí, gracias al señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Porque son el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Con esta visión, el sureste constituye una región estratégica y prioritaria en materia de infraestructura de comunicaciones y transportes. Como queda plasmado en el Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018. Para lograr una comunicación más dinámica entre el norte, centro y sur del país. Se devela la placa alusiva de los distribuidores viales, el rey, escénica y calá, del periférico Pablo García y Montilla. Se procede a develar la placa alusiva de los distribuidores viales, Tenabo 2, Pomulch 1 y Bacapchen, de la carretera Campeche-Mérida. Y se devela la placa alusiva al distribuidor vial de la modernización de la avenida, Héroe de Nacosari. Muchas felicidades. Tiene una actividad prácticamente a lo largo y ancho del país. Lo diré en mis palabras, pero tenemos prácticamente más del 70% de los municipios de la República en este momento la ejecución de más de 4.990 obras. Obras del tamaño, perdón por hacer aquí un escopo nacional, mi querido señor Gobernador, del tamaño de un nuevo aeropuerto. Un nuevo aeropuerto que ya hoy esté en el centro de las miradas de todo el mundo y que seguramente conforme avancemos en su construcción y conforme se vaya concluyendo será uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Además de que será un centro de empleo, de trabajo, de trabajo en una zona allá en la capital de la República con muy pocas oportunidades. Tenemos 46 nuevas autopistas en ejecución. Hoy, más allá de la coordinación, la cordialidad que inspira un amigo entrañable que es no solamente una persona a la que se le admira como profesional sino que es un hombre de una altísima calidad humana. Le refrendo más allá de la cordialidad que sinceramente está usted en su casa, señor secretario Gerardo Ruiz. Gobernador, gobernador.